¡Suscríbete al canal! 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 Ojalá hayan recibido buenos regalos. Fue una Navidad tan tranquila. ¿Sabís quién es lo que más regalaba? Los perros. Los perros. Para los perros le hicimos tres regalos a cabrón. Para los perros. Oye, nosotros el día de hoy estamos acá reunidos para conversarle a ustedes acerca de lo mejor que ha tenido el mundo del anime durante este año. Es difícil hacer esto. Difícil. Ingrato. Hay temas de gusto aquí. Sí, hay temas de gusto y también hay que decir que obviamente no vamos a poder incluir todo, pero sí algunas de las cosas más destacadas de este año 2023. Rulon y Kenchi. ¿Ah? Rulon y Kenchi. Rulon y Kenchi. ¿No? No sé. Mejor obro. Mejor obro. Y como... Yabula que no va a estar. Perfecto. Partimos entonces con una que dejó la escoba. Jujutsu Kaisen temporada 2. Y la sigue dejando hasta esta semana. Esto está en emisión. Sí, todavía. ¿Recuerdan? Pero último capítulo ahora, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay un receso de animes por temporada, Navidad, Año Nuevo. Pero les queda uno, hermano. Sí, pero no es esta semana. No va esta semana. Es la sub-siguiente. Ya en enero. Ya, ok. Pero está muy bueno. Está muy bueno. De esto no podemos decir mucho sin spoilear, así que vamos a guardar silencio. Sí, yo les pido, por favor. Porque Maestro no la vi. No, no, la vi, pero está tan buena. De verdad, yo dije, no sabéis que esto me hizo ser ver la temporada 1, pero yo te lo he dicho. Yo cuando vi la 1, dije, está entrete, pero no me mueven. O sea, esto es una copia entre esta, más esta, más esta. Es gollo, es cacacho y no me voy a ir, o sea, por favor. Un shonen de peleas de aquellos. Exacto, bien hecho, pero está entretenido, hasta ahí llego. Pero al ver la segunda temporada, tuve que verla de nuevo la primera, después más encima de la película. La película. Sí, sí, sí. Porque esto ya pasó a otro nivel. No, esto es bueno, interesante. Está muy bueno también. Los ritmos, no, esto está hecho de una calidad increíble. Y que no queda para la menor duda, probablemente en términos internacionales, esto es el mejor anime del 2023. Y los últimos seis capítulos, o sea, quiero estar impresionado que la paré, no seguí viéndola, porque, pero me acaba de tener que es el último capítulo de la próxima semana, voy a esperar la próxima semana, la semana del 7 de enero. y me voy a ver los últimos seis capítulos de un guascazo compadre y todo así como, plata patí, plata patí váyanse, comprense algo bonito y no vuelven en cuatro horas, así váyanse Maestro, usted tiene la fortaleza mental sentimental para ver estos seis capítulos ¿Está preparado? Algo me he enterado Yo estoy enojada con YouTube Yo digo, si pasa tal cosa toda la semana digo, si pasa tal cosa yo no veo más, esta serie me ha salvado pero así de... ¿Pero qué manera de nombrarlo? No, amigos, yo viendo YouTube ahí se me levanto y le grito a la pantalla como si fuese un partido chile de la selección ¿Hasta cuándo? Es que tienen momentos que son dignos de Game of Thrones ¿Qué decir? Oye, aquí va a ser cualquier weá, menos que mate a nadie ¡Pah! ¡Lo matan! ¿Pero cómo? ¿Voy encariñado? Sí, ya no está Yo, lección aprendí hace temporada, no se encariñen de ni un personaje ni un anime de gente Oye, ¿cómo era el fenómeno que habían prohibido festejo navideño nuevo? Sí, no, en Chibuya En Chibuya, fue Halloween Halloween no... Porque el mismo día, o sea, la misma festividad ¿Dónde sucede? ¿Dónde sucede? Generó casi una pequeña secta religiosa por orgullo Así que... Es verdad, ¿no? Lo del metro Eso fue todo un culto Y eso que ni siquiera tenía que ver con la temporada Tenía que ver con el acontecimiento del manga Sí, fue igual Que había pasado Como en otro espacio temporal Bueno, Jujutsu Kaisen Yo creo que... ¿Cuántos pasaron de curso Por encomendarse a Goyo? Por encomendarse a Goyo Oye, otra cosa importante Creo yo de Jujutsu Kaisen Es que el nivel de fanatismo Que ha generado como... Por los personajes Como lo que decía O sea... Como la guerra de fandom Pero de los personajes Los malos son exquisitos Y los malos... Eso Son interesantes Son interesantes los malos Tiene muchas cosas positivas De hecho, me quiero hacer tajo Y que me gozan Para tenerlo oculto En la cabeza Y yo creo que dio vuelta bastante Por lo que partió al principio Como tú decís Por la primera temporada Ya, entretenía Pero ahora se puso a un nivel No, está muy guay Está espectacular No, me vi la... De una primera gracia a la dos Sí, pero... No, la presión a otro nivel Me encanta Oye, y ojo que Dicen que el manga Es tan bueno Que la serie va para... Para subir más todavía A su nivel Oye, pero otro acontecimiento Importante Y hablando de series Que tienen el impacto Por ejemplo De Game of Thrones No podemos dejar fuera Attack on Titan Esto fue impacto Esto fue impacto El final El final Ahora sí que sí Se acabó 2.0 2.0 Y como yo Y como yo quería Y como yo lo esperaba Gente Igual al manga No le cambiaron nada Le agregaron una pequeña cena Se agradece Muchas gracias Cuando el mango está bueno Se agradece Que no se ponga El creativo No lo modifique Si no está bueno Oye, sí ¿Cuál importante Este episodio Que es un episodio Del que se ven hablando Hace dos años? Sí Bueno, tomando en cuenta Que la serie Ahora sí que viene Y cómo será Igual No sé qué Lo van a decidir En dos temporadas Y al final Deciden lanzarlo En un solo capítulo De una tirada de película Voy a decirlo Porque duró como dos horas Una hora y media Hora y media Por ahí No es menor Decir que si alguien Por ahí Decidiera sacar Una enciclopedia De la historia Del anime Tendría que uno Sus capítulos Decir Cómo Shingeki Salvó al anime Yo creo De cierta manera Es como Lo reflotó Y agarró justo Un público Que había quedado En un limbo Así Y me gustaban Antes Y de repente Hubo una explosión Gracias a él Es que todos Yo creo que todos La gente que nos está viendo También Todos conocemos a alguien Que no ve anime Normalmente Pero sabe Pero vio a Takon Taita Y vio el final Y toda la cuestión Ese de Titanes Listo El de los Titanes Lo entiendo No, pero este final Fue muy esperado Además por lo que se demoró En producirse Porque Estudio Mapa Justamente Que era el encargado De animar Toda la última temporada Llevamos dos de Mapa ¿Va? Exacto Oye, que mapa Que están A un nivel De De hacer un nivel De estrés Que están haciendo Un paro Así como O sea Se han quejado Los animadores Bueno, sí Tuve un problema Tuve un problema ahí Y aquí también Entonces Era un final Muy esperado Y por lo mismo Por esos mismos Tiempos de trabajo Tan largo Justamente Costó que llegara Este final Pero yo creo Que valía la pena Totalmente esperarlo O sea Estábamos todos Ahí urgidos De que saliera Pero como que no Vi como fuese Como una manifestación Así como violenta Oye, ya, tu suerte Oye, pero como no Y día mía O por el último episodio Hubo como Encuentro En bares anime Otaku Sí, en algunos lugares Están una vela Así como te dijeron ya Y todo Entró llorando Haciendo salud Es verdad Se sacó la ropa Así muy titán Ahora Una historia Es una historia muy cruda Es una historia muy dura El final es devastador Estoy hablando El final final Con el ¿Cómo se llama? El prólogo Incluso incluido Con la escena final El epílogo Perdón El prólogo Con el epílogo Incluido Una serie que es desolado Ahora es como Ofrece una esperanza Como muy pequeña En la humanidad Casi nula Y se la mandaron Es como que Cuando estaban haciendo esto Yo cacho que ya pasaba Alguien le decía Acuérdense que Estaban animando El último episodio Era como que Le pusieron un cariño Y una gana Pero creo que Desde las últimas temporadas También lo lograron Como que se demoraban en salir Siempre se demoró mucho En salir Shingeki Pero también porque Estaba de esa calidad Y una cosa que se destacaba mucho Era esa como mezcla Entre el 3D Entre el dibujo 2D Que se notaba Pero pasaba muy sutilmente Y queda muy bien Me da pena Que se haya acabado Shingeki Como que yo sentí Un vacío en mi corazón Pero es que Si siguiera ahora Yo creo que tendríamos Un vacío al contrario Así como Pucha ya Pero si había terminado Es como cuando decís ¿Para qué continúan Con los Avengers? Si ya con el ¿Para qué existen? Este Boruto Claro Oye pero Creo que la quieren arreglar Es como todo fue un sueño Y despertó No, claro Estaba en la cama En el hospital No, pero sabís que El plan de los Akatsuki Se llevó a cabo Y todo fue un puro grupo Sabís que Shingeki es de esas series Que yo vería mil veces Y no me canso Es más La he visto tres veces Así completa 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 Y ahora Yo creo que en el verano La voy a ver de nuevo Una cuarta vez Sabés que Uno la va viendo Y va descubriendo más detalles Se va No, pero es un exquisité Es un exquisité O sea, hay momentos A ver La primera vez cuando matan a la mamá Ya Eso ya Tú decís A ver, vega ¿Qué estoy viendo? Ya, por ejemplo Cuando los ponen todos en la muralla Bueno, empiezan a decir Ya, yo soy titán Y la patada Y te dan la patada Y tú decís Huevan Cuando descubren que la muralla Está hecha de titanes Como que no sabés si pararla Para tomar aire O recuperarte O aguantar la respiración Y la verís Pero terminás viendo la parada O sea, porque Tremendo Grande Oye Vamos con otro Otro gran hito De la animación The First of London Creo que hemos dicho Absolutamente Todo Sobre esta película Y todo lo que hemos dicho Ha sido positivo Ha sido muy positivo Ojo que esta se estrenó El año 2022 En Japón En diciembre Pero llegó el año 2023 Aquí a nuestro país Y vaya Y vaya Que llegó Y llegó Y llegó Y llegó Y no podía hacer nada Antes de la película Una exquisitez De película Lo bueno que pasó acá Es que aquellos que estaban Como un poco de haters Por el tipo de animación Al verla Cambiaron completamente Se les olvidó todo eso Sí, sí, sí Marcó ahí un tecente Está todo justificado Y yo sé que es todo un cliché Pero son pocas las películas Que realmente tú puedes decir Yo no necesito ver la serie Para enganchar A los cuatro minutos Con la película Así como De hecho no es necesario Tú podrías decir No existe una serie Alrededor de lo mismo Y una película así No va Sí Independiente En tantos niveles Esto Exacto Y una película Que además Toma un riesgo tremendo Al centrar su historia principal No en el protagonista Que todos conocimos En la serie de los 90 El pelirrojo ¿Cierto? El Hanamichi Sakurai Sino en Ryota Y eso lo hace Tremendamente valorable También Porque es un riesgo Grande que se puede tomar Y nos deja de tener Capas de profundidad Pues como Ya, nos vamos con Ryota Nos vamos en el rollo Con su hermano Y estar con todo Con su mamá Y que la mamá Tenga que ver No solo en los recuerdos Sino en el presente Del partido Claro No, yo Yo sabía que yo estaba En el cine Y decía ¿Dónde hay una mesa? Para la vuelta No, porque quería romper algo Así porque era No, pero estaba emocionado Hasta las patas Decía ¿Qué cosa más buena estoy viendo? No podía creerlo Un trabajo muy bien logrado Y todo fue dentro del mes Y todo fue dentro del mes Oppenheimer Barbie y esto Entonces yo decía Se acabó el cine Se acabó el cine Claro Como el Scorsese Esto es cine Hemos tenido cine Verdad Scorsese está bien orgulloso No, de repente no hubo acaso Esto hizo desaparecer Todo Marvel, por ejemplo Sí Oye, se supone que esta película Está listada para Uno Dos Yo no sé si va Yo no sé si va a pasar A la siguiente etapa Porque como Suelen dejar fuera Como películas Que están como basadas En alguna serie de anime O cosas así Generalmente Porque Es verdad Porque no son Pero podría ser la excepción Claro, porque No sé Aunque fue la que mejor Después en Estados Unidos Por eso digo Yo creo que podría ser la excepción Podría ser la excepción Acá llegó un alto nivel De taquilla también En Chile En Chile estuvo Muchos más días Fue uno de los Chile y Argentina Fueron los países Que estuvieron Con esta película En cartelera Más de los presupuestados La sacaron antes En Perú En México incluso La sacaron mucho antes Y aquí en Argentina En Chile Y son de esas películas Que Se replica La cantidad de público Porque más de alguien Se la repite Son muchos Los que la vieron Más de una vez No, que vale la pena No, yo quiero verla de nuevo De verdad Necesito verla Oye Otra serie Muy controversial También ¿Cuál? O si no O una serie Que nos cuenta Qué linda esta La de las guitas bailarinas Pero Mira Estas son las series Que tú las ves Y por estética Tú no te esperas Lo que va a pasar En esta serie Porque tú dices Ah, Idol Parece muy tierna La serie Música No, pero es reinteresante Pero es Da un giro Más oscuro Sí O sea, se pone muy Incluso también Los temas de reencarnación Que tiene Es que es interesante Es una mistura Es una mistura rara Que uno dice Trataron de meter cosas Para ver si con alguna La chuntan Y no Te doy cuenta Que está todo Integrado Unificado Y muy agradable De ver Y te contraría Digamos Te ponen problemas Como este cabrón Exacto Y desnuda Un poco todo lo que es El mundo de la fama Cierto El transbambalina El mundo de los influencers El mundo de los actores De televisión De cómo manejan Sus relaciones De cómo se enfrentan Por ejemplo Al acoso A los embarazos A los embarazos Adolescentes Gente Oye, yo les recomiendo Porque quiero tratar De decir lo menos posible Para que la vean O sea Porque el primer capítulo Lo estrenaron Tres capítulos Enteros Están haciendo mucho esto De una hora y media El capítulo de hora y media Son tres capítulos Que en realidad Como que siempre resumen El primer tomo del manga Y esta serie Ojalá No lean nada De que se trata Y veanla Vean ese primer capítulo El nivel de sorpresa Son como tres niveles al menos Impactante Fuerte Es muy fuerte Claro, lo decía el Guille Es cierto El opening del tema Fue como la canción Más escuchada Exacto En Spotify en Japón De Joa Sobi Se llama la banda Sí, no Esto es una sorpresa Muy agradable Es como de ven Cuando uno dice Qué gusto de ver La misma historia De siempre Pero bien hecha No, aquí te dan vuelta Para todos lados No, y eso Oye, a mí me pasó Tengo que decir A mí me pasó Con un capítulo De la serie No recuerdo exactamente Cuál fue Pero es pasado El seis, séptimo Por ahí Hay un capítulo Tan fuerte Sobre acoso Como por internet A una chica Y tan fuerte Ese capítulo Que yo me tuve Que tomar una pausa De esta serie No la pude seguir viendo No la pude seguir viendo Dije no Es muy fuerte el impacto Y la serie logra Como retratarlo Muy bien Entonces uno queda Como para adentro Uno que de repente Claro Pues ha vivido Cosas así O situaciones El único problema Es que esto Hay que verlo a la mala No vamos Sí Porque no está disponible Si uno quisiera Pero no está No, es que High Dive Que es la plataforma Donde estaba Existió High Dive Y se robó Como el mes pasado Dijeron así Como no Saben que ya En Latinoamérica Como que no vamos Pero ninguna otra plataforma Tiene los derechos De transmisión De eso Dicen Dicen por ahí Que ya estarían En conversaciones Para el próximo año Tener los derechos De transmisión En otras plataformas De transmisión Estamos viendo Ah Sí Estamos Exacto Tan carpeta Es tan carpeta Por ahí Que podría estar En el próximo año Oye Y este año también Ya hablamos de serie Hablamos de una película Y no podíamos Dejar de lado Al gran Al único Makoto Shinkai Que este año Estrenó La historia Del niño silla Perdón Susume Que se transforma En una silla Es niño silla Una silla Susume Que continúa Cierto Con esta Como temática De películas Que es de Makoto Shinkai De una pareja Que se ve enfrentada A una situación Y a través de esto Cierto Se conocen Se enamoran Exacto Mundo Completamente Ahora Esta es la película Que mayores Omenaz No, no En realidad Es como la única Que tiene un homenaje Al estudio Ghibli Así Pero Cada diez minutos Totalmente Es como que le hace Así como Una reverencia Es más de un guiño O sea Es muy marcado Pero mucho Y fíjate que En el estilo muy de él Que realmente Es un director independiente Que fue el que le agregó Que fue el que le agregó Autoría Como de cine Cineasta Y lo que hace Y lo que hace Mirando Más que De así como Por el rabillo del ojo A Ghibli Que ha resultado Muy agradable Que es que Verla Yo creo que Una segunda vez Para disfrutarla Correctamente Porque es un cine De él Muy reposado Pero que hoy día Tienda a lo explosivo A lo fantástico A lo metafísico A que tú te asombres Digamos Claro Eso es Entonces cuando Uno la ve Por la segunda vez Puedes volver a verla Con más tranquilidad Y ahí es donde aparece Makoto Chincay En toda su esencia Y yo no agradece Que la presencia De este hombre En el cine De animación En general Oye Esta serie O sea Perdón Esta película Ya está disponible Por si no la pudieron Ver al cine Porque se estrenó En el cine Está en Crunchyroll Ya Para que la gente Hace un par de meses Atrás Para que si aún No la han visto Y quieren cerrar el año Con una buena película De anime Esta es la opción Si Nos decimos Los fondos Que tiene Es como para ser Quiero un cuadro Así Un frame Ya En óleo Eso es el fondo Pero los venden Y no son tan caros Fíjate Te venden Los fondos Así los backgrounds Ah ya Como originales No son baratos Pero son tan caros Hablan como 30 lucas Cuarenta lucas Son muy lindos Los fondos En general Los fondos de Magoto Shinkai Siempre se caracterizan Por ser muy bellos Creo que hay por ahí También el libro de arte De esa película Que es un detallazo De todo el diseño Y el trabajo al respecto Exacto Está muy bueno Oye Una serie que nosotros Nos tocó conversar En la cartelera Y estábamos los tres Me acuerdo de esa cartelera Justamente Y que forma parte De la tríada oscura Del shonen Hell's Paradise Qué buena serie Qué buena serie Qué buena Qué buena Ningé Cómo parte de una manera Y se pega un salto Para otro lado Pero muy rápido Y cómo van cambiando Los protagonistas Con ese Ah ya El protagonista este Ah no Parece que este otro Al final Solamente debo decir Que de la chica ninja Uno se enamora Completamente Hermosa Lo mejor Y el Gaby Maru Es el hombre que resuelve Eso no más quiero decir Yo a esta serie le decía La serie del macabeo Porque pucha que hace todo Por su señora Pero será su señora Será su señora Ah Es que la serie además Bueno Solo se estrenó En la primera temporada Este año Ya se anunció La segunda Pero sin fecha No hay fecha De la segunda Está solamente anunciada Y queda tan bueno El final de temporada Que tú decís Como Oh necesito que salga Yo me he aguantado La gana de no leer el manga De esto No pero Es maravilloso Pero ese grupo de equipos Tratando de vencer Bueno Es inmortal Le matamos Mira Es que en realidad Son los personajes Tú te enamoras de ellos Te gustan Te preocupas por ellos No quieres que les pase nada Claro Y la forma en que ellos Cambian su relación Y crecen así Pero muy de adentro Para afuera Sí No y esto es un exquisite Muy bien animada De hecho Y como que se sale De las casas productoras Más conocidas Entonces como que dice Ya hagamos nuestro cuento Y pongámosle una marca personal Me gusta esta cuestión De que como la temática Todo el contexto Que es esta isla Que mezcla religiones Todo eso también Es súper interesante De entender Es verdad Oye esto también es de mapa Forma parte como les dije yo De la triada La oscura del shonen Que son Hell's Paradise Jujutsu Kaisen Y Chainsaw Man Las tres de mapa Sí Chainsaw Man también Pero si uno que aquí dijeron Vamos a hacer algo que No sé cómo explicarlo Pero siendo que es más Igual de bruta Se separa Se separa bastante La hace más estéticamente Más barroca Más bonita Sí Es como que dijeron Hagamos algo Que realmente no se parezca A las otras cosas Que nos dan la plata Para vivir Digamos Verdad Entonces es como que Se pegaron una licencia Muy Muy chollo a veces Es verdad Sí Todo el rato Oye y Estéticamente bello Y ahora que después Que hicimos este ranking Entendiendo que hay muchos Títulos más Freeden Vean Freeden Por favor Oye perdón Freeden Freeden podría estar Casino de lo mejor De lo mejor de este año Pero de lo mejor así Pero que te pasaste de lo mejor Sí De hecho Mira a ver Creo que ¿Está viendo Figueroa? Creo que bueno De hecho Me había notado Dos más que tenía A ver cuál es Que era el Ron Kamonohachis También que está muy buena Y Diemenins Hinchado También que esa otra Ah Esa son buenas Son buenas Y el anime Scott Pilgrim Bueno también Que se lanzó este año Pero espérame O sea En resumen Bueno Mapa El año de Son los que dijeron Gainax Descansa en paz Claro Mapa Nosotros Haciendo Sabes que otra conclusión Sacó yo De todo lo que hemos visto De lo bonito que es Tener anime En Latinoamérica O sea Por ejemplo Las dos películas que vimos Se sumen The First is London Se estrenaron en Latinoamérica El resto de la serie Han tenido No sé Por ejemplo Isayana estuvo en México Para el final de temporada O sea Hay un fandom creciente Hay un movimiento Bien vigente al respecto Sí O sea La gente acá en Latinoamérica Está muy involucrada Con el anime Y la gente que hace el anime Sabe eso Entonces están cada vez Más metidos acá Con su público Eso está bueno Se agradece Un buen año para el anime El 2020 Un buen año para el anime Exactamente Ojalá el próximo Sea mejor Aún mejor Aún mejor La hora está alta Oye Si ustedes están viendo esto En YouTube Coméntenos Igual que otro anime Les llamó la atención Este año Eso Para que lo dejen ahí En los comentarios Y nos vamos ¿Qué? Nos vamos Si se nos acabó el programa No pues ya Si hablamos media hora De recalos de navidad Partió Partió Lo está esperando Víctor No hay chiste Oye ¿Cómo estará de la navidad Que ni he gritado? No, nada Que no he dicho nada No, no, no Está candida ya Está candida ya Está candida ya Sí, es verdad Chao, gente Que estén muy bien Adiós sin Adiós sin Ahí está Anda, mira ya Adiós sin Adiós sin